El Centro San Vicente Ferrer se promocionará en Diqué, el Salón Internacional del Patrimonio, Bienes e Itinerarios Religiosos, que se celebrará en la Feria de Valencia en cuatro meses. Allí se muestran las principales referencias de artesanos, artistas y distribuidores del ámbito religioso, empresas relacionadas con la rehabilitación y la conservación del patrimonio religioso, fabricantes de elementos de culto, de textiles y artes acro. También participarán las diócesis a través de las diputaciones, municipios y países extranjeros. También, por ejemplo, la Asunta de Galicia promocionará el sacoveo. Es una feria destinada a eclesiásticos, restauradores, historiadores y expertos en materia de patrimonio.